¡Suscríbete al canal! Y aquí está la presentación a cargo de Cándido del Jaca. Aquí tenemos los datos de Walter González, 24 años, 1 metro 76, 68 kilos 200 gramos, 30 peleas como profesional para el oriundo de La Plata. Arroba Gato Bonino dice la próxima semana, hay full contact en general Pico La Pampa, felicitaciones, suerte y tiene rival el Jaca y se viene a continuación. Aquí se viene Cristian, el cabrón, Palacios. Otro peleador que ha tenido varios combates, televisados por Fox Sports. Sale Palacios, es local, grita la gente, entra al estilo Muay Thai por arriba de la última cuerda. Y aquí está la presentación, la ficha. Estos son los datos de Cristian, el cabrón, Palacios, 26 años, 1 metro 74, 69 kilos, 57 peleas como profesional para el oriundo de Aedo. De Aedo, vimos Castelar, Aedo, Morón. Esta es la incidencia de la escuela de Bosch, que durante los últimos años no solamente ha promovido el deporte, sino que sus alumnos ya están llegando a lo más alto. Estamos esperando también, además de Cristian Bosch, la pelea del picante Risco, su profesor, Molo. Sí, sí, ansioso, ansioso por esa pelea, porque lo noto muy bien físicamente, así que a la expectativa para ver cómo rinden esta pelea. Y aquí está la presentación de Randolini del siguiente combate. Bien, señoras y señores, próximo combate de la noche, tres rounds de dos por uno. Modalidad King Boxing, se enfrentan en el rincón azul, Walter, el Jaca González. Aquí está el Jaca González. Y en el rincón rojo, Cristian, el cabrón Palacios. Aquí está el cabrón Palacios, hay expectativa, hay público. Es árbitro de este combate el señor César Galguera. Son jueces los señores Héctor Salla, Jorge Ochotusca y la señora Susana Orons. Combaten a tres rounds de dos minutos por uno de descanso. Está cansado Galguera, viene registrando peleas desde las 7 de la tarde. Un saludo también para Romina Ragone, que está viendo la transmisión desde Avellaneda, Buenos Aires. Qué fe que le tengo a esta pelea. Tengo la sensación de que algo puede pasar. Va a estar el próximo viernes en el Unapack. Jalculo que sí, no se veremos. Pelea alto voltaje contra el ninja y Acero Cali. Primer asalto, tercera pelea. Tenemos acción. Lindo, lindo, lindo. Pantalón blanco y rojo para el cabrón Palacios. Pantalón negro para el Jaka González. Salen rápidamente a cruzarse. Hay más gente que nunca, Cándido. Está lleno. No entra un alfiler. Sol out ponían en el Mundial. Conectó buenas manos González. Lo levantó bien Palacios. Probó con el Aperca nuevamente González. No lo consiguió. Bueno, el high kick de Palacios. Le piden tranquilidad a Palacios. Bien armadito ahí Molo para recibir, ¿no? Sí, sí, lo noto más entero, más armado al cabrón. Esperando un momento para meter su low kick o su high kick, que patea muy bien. Ahí mete un... Y ahí llegó bien con la izquierda cruzada también. Es todo un tema estar preparado mentalmente y técnicamente para cuando uno está recibiendo. No es fácil. Quizás es lo más difícil, Molo. Sí, sí. Hay que estar acostumbrado también a... Mirá. ...a recibir los golpes y saber contestar. No quedarse con... No quedarse esperando porque los minutos pasan. Buena izquierda cruzada. La sintió González. La sintió González. Cuidado que está sintió González. La va a parar. Ah, no. Lo está buscando Palacios. Casi se le va la rodilla. Yo pensé que la paraba Calguera, que es de parar estas cosas de peleas. Hubiera sido una cuenta de protección bastante adecuada en el momento. No se dio cuenta el jaca. Y lo sigue buscando Palacios. Probeba con el giro. Creo que no es lo que tiene que buscar ahora. Tiene que buscar volumen y cantidad de golpes. Palacios, ¿qué es lo que está haciendo? Uno, dos. Llega bien con la izquierda cruzada. González está. Que se cae, que no se cae. Llega de nuevo a la derecha de Palacios. Buena low kick. Gran final de Palacios. Lo que va a pasar aquí nomás. Tiempo. Golpe en la nuca. A la nuca no. Fue el pedido. Suena la campana. Se nos fue la primera vuelta y se le escapó por poquito a Palacios. Molo, gran victoria en este round del cabrón. Sí, sí. Contundente. Los golpes certeros. Lo sintió en un momento. Así que de lleno este round para el cabrón Palacios. Muchos medios de prensa también, fotógrafos. ¿Quién es Molo, el medio? Vamos a nombrarlo. El medio que siempre está con los artistas marciales. Muchos, ¿no? Y hay bastantes. Hay bastantes que le están dando mucha movida a lo que es este deporte. Así que muy agradecido. No me animaría a nombrar unos. A todos. A todos. A todos. Y aquí están las mejores imágenes de nuestro equipo de camarógrafo. Coordinado por el Tano Dallaniese. Ahí está el low kick. De un lado y del otro. Y la combinación. Mirá, mirá cómo estaba. No se dio cuenta el cabrón que estaba tan sentido. Segundos afuera. Segundo round. Qué oportunidad dejo pasar, Molo. Tremendo. Por poquito. Pero va con los ojos que está sentido. Sí, cambie ahí abajo, por favor. La izquierda cruzada es la que estuvo haciendo la diferencia de Palacios. Segundo asalto. A continuación se viene el picante. Y luego el misil Kaplanch. Y después Bosch. Hasta las 0.30 estamos. Continúan las acciones. Matarón rojo y blanco para Palacios. Matarón negro para González. Llega bien con la derecha, izquierda y low. Perfecta combinación de Palacios. Ya vayan adueñándose del control remoto. ¡Alto! ¡Tiempo! Caída. No pasó nada. Porque hay tres peleas más o no. Ya vayan reservando el control remoto. Nada. No se ve nada. Ahí va. Y después les vamos a contar la promesa que nos hizo riscos. No, es tremendo. Ya terminó la novela. Terminó su ar. No hay partidos. Las películas son siempre las mismas. Los viernes no dan nada. Víos siempre los mismos. Lo sigue buscando Palacios nuevamente al suelo González. Guantes, guantes, guantes. ¡Boxi! Y sigue yendo frente González. ¡Opa! Llega a la izquierda. ¡Opa! Ahí está, eh. Llegó bien con la izquierda. Sí, buena zurda tiene. Con la zurda de atrás. Es eso o nada, eh. Ahí va. Pero con el uppercut. Palacios. Molo, es para jugarse la de zurda y esperar nada, ¿no? Sí, sí. Yo igualmente creo que si el cabrón Palacios se da cuenta y empieza a trabajar la pierna, la pierna de atrás, que la cambia continuamente, puede llegar a... Esa, la cara tiene adelante. La zurda. Se para con la pierna adelantada a su rival. Sí, el cabrón Palacios muy fuerte con su low kick y ya lo fue trabajando y creo que lo sintió bastante. Ahí se pasó de largo, Palacios. ¡Boxi! Y le piden que use la pierna izquierda, justamente. Justo. Lo que notó nuestro campeón, el Molo González, que viaja el próximo... 17 a México, se va. Sí, peleamos. ¿Cómo se va a nosotros? El 19. El 19 está peleando. Ahora me contás dónde y contra quién. Lo busca bien, González. Sigue buscando la pelea y lo levanta con el uppercut. Palacios. La cabeza. ¡Boxi! ¡Tiempo! Se nos fue la segunda vuelta. Soy sincero, creí que no... No escuchábamos la campana, ¿eh? No escuchábamos la campana. Pero aguantó, ¿eh? Date vuelta. Escuchamos los rincones. Dale, dale. Poné la caña. Dale, dale, dale. No pensále una, blu. No importa. Está nervioso. No. No. Clarito lo de González. No me sale una, hijo. Vamos. Vamos. El otro rico, ¿eh? El mismo laburo, ¿sí? Empezalo a boxear un poquito. Dormino un poquito las patas. Después de los low, pastillas arriba. ¿Sí? Pero va un poquito midiéndolo. Recto y la mida es la izquierda. Está muy cerrado arriba, ¿sí? Recto, mida es la izquierda. ¿Sí? Tranquilo, que el negocio está muy fuerte. Le pide el middle, ¿no? Que es la patada... Al costado del abdomen. Sí, sí. Yo haría más hincapié en los low kickers. En los low kickers. Abajo. Abajo, sí. Abajo. Qué fuerte ahí el cabrón. Es muy fuerte. Hace mucho la diferencia. Nuestro comentarista, el Molo González, que está viajando el próximo 17 a México, donde el 19 de este mes vas a pelear. Sí, el 19 de peleo para rankear por el título del mundo de kickboxing del Consejo Mundial. Perfecto. Éxitos. Muchas gracias. Estás entrenando duro. Te digo que es más musculoso y flaco. Lo levanta bien González. Y salió González, cándido. Salió a buscarlo González. Y claro. Buena recuperación. Al inicio de esta tercera y última vuelta de González. Cuidado con esa derecha cruzada. Bueno. Entró, ¿eh? Lo tiró. Buena derecha. Esa patada lateral. No se la esperaba de ninguna forma. No, 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 porque la tiró más para sacarse al competidor de encima. Y nuevamente la low. Ves que entran todas las zurdas, Molo. Mirá, cuando tira el hombre de guantes negros, la mano zurda, el uppercut, o a veces gancho, ¿no? Entran todas. Sí, sí, el rey todo. Mirá, otra vez. El rey todo entra, sí. Prueba con la izquierda cruzada. Palacios no llega. Mirá. Buen golpe al cuerpo. Intendó combinar con el uppercut. González. Prueba con el giro. Levantó bastante González en este round. Y otra vez la low kick de Palacios. Quedan 30 segundos. Se nos va el combate. Se nos va esta tercera y última vuelta. Un golpe bajo. No se va a percatar qué sucedió. Prick, sueltos. Últimos 10 segundos, cándido. Se nos va el combate. Palacios tuvo su chance. En la primera vuelta terminó. Llega bien con la izquierda. Cuidado que se cruzan. Bueno, los golpes de Palacios. Cuidado con las cuatro de González. Y así terminó el combate. Creería que ganó Palacios. Yo también quiero lo mismo, Molo. Lo mismo. Buena pelea. Hasta ahora las tres van, ¿no? Que vamos televisadas. Las tres peleas definidas en la tarjeta. Un empate. Un fallo dividido fue, ¿no? Así es. Un empate dividido. Un empate dividido y una muy pareja. Y está por resolver. Y Rizke me prometió un knockout con un gancho al caro. Hasta ahora no vimos knockouts. Rizke me prometió el primero. Esa fue la promesa de Rizke. Ayer estuvo Fox para todos. Sí, gancho al hígado no queda hoy. Eso es lo que dijo. Fue entrevistado por nada más y nada menos que Silvina Luna, Cayetina, Luli Fernández y los hombres, ¿no? Cochea, Manu Sovic y quiénes hable. Aquí están algunas de las mejores imágenes de esta pelea de Fox Sports que está enfrentando al cabrón Palacio frente al Jaca González. Que lo mejor que tuvo el Jaca, el hombre de pantalones negros, el joven, en realidad. Fue esa patada. Y alguna serie de golpes. Después fue amplio dominador el hombre del oeste. Un muy buen tercer asalto de González, pero que no alcanzó para el primero y el segundo. Sí, y ratitos. Y ratitos del segundo asalto. Toda la gente del oeste. Ahora me voy cambiando de Luján esta madrugada. Así que voy a cruzar por Morón, Castelar. Cuidado, ¿de quién habla ahora? No. Si se habla mal de uno, quédate cuidado. Y escuchamos el fallo de Randolini. Señoras, señores, el fallo y la pelea. Ganador por puntos, Rincón Rojo. Cristian, el cabrón Palacios. Aquí está el ganador. Bien, se quedan acá. El cabrón Palacios de una justa pelea, molo. Sí, sí, lo vi. Que si se decidía, podía haber terminado la pelea antes. Peleadores también a través de la distinción. El primer asalto creo que comete ese error de ir por el giro, cortar rápido distancia. Creo que él no se dio cuenta que González estaba sentido como fue en ese instante después de una seguilla de golpes. Ahí están las medallas entregadas por la municipalidad de 3 de febrero. Y vuelan las gorritas también.